¡Suscríbete al canal! ¿Qué básicamente la niegas porque quieres un test de paternidad? Sabes que nunca te engañé. ¡Tú me dijiste que lo hiciste! ¡Nunca te he engañado! Porque quiero custodia total. Buena suerte. La manera en la que actúan, ambos deberían estar avergonzados. Lo único que importa aquí es esa pequeña niña y yo tengo a los idiotas que la crían en mi escenario. Te hicieron un examen de polígrafo. ¿Fingiste embarazos para retener a Dennis? ¿Qué crees que dicen los resultados? ¿Qué mintió? Tu actitud como madre es despreciable. ¿Cómo actúas? Bienvenidos al programa. Mi invitado es Dennis. Dennis, ¿por qué viniste? Mi ex está intentando atraparme en la relación al planear un embarazo. Porque en los primeros meses que la conocí, ¿sabes? Nos pusimos en serio y le dije que siempre quise un niño. Y supongo que dejó los anticonceptivos y se embarazó para que yo me quede. ¿Cuánto tiempo hace que estás con ella? Casi dos años hasta ahora, con idas y vueltas desde siempre, ¿sabes? ¿Y en el comienzo de la relación dijiste que ella se embarazó y no te contó sobre eso? Bien, me contó sobre... Me contó que estaba embarazada y eso, ¿sabes? Porque quería que me quedara con ella. Sabe que fui criado para hacer lo correcto. Me lo propuse y ella no quiso aceptar. Sabe que me quedaría con ella e intentaría arreglarlo. Luego de comprarnos un apartamento un año y medio después, me dijo que planificó a mi hija y planificó otro más. ¿Se embarazó y tuviste una niña con ella? Sí, beca, sí. ¿Y ahora las cosas no funcionan y rompiste con ella? Sí, hace ya casi seis meses, ¿sabes? Nos separamos porque siempre era romper y volver. Finalmente rompimos. Bien, y si rompieron, ¿cómo quedó embarazada? Tiene seis meses de embarazo ahora y, ¿sabes? Hace como seis meses... ¿Fue la última vez que dormiste con ella? Sí, hace seis meses y medio, ¿sabes? Lo hice y luego, dos semanas después, ella se acostó con otro. ¿Sabes? ¿Cómo sabes que se acostó con otro tipo? Me lo dijo. Es lo que no entiendo. Si ella intenta aferrarse a ti... ¿Cómo es que intenta aferrarse al decirte, me acosté con otro tipo? No, no me parece algo que... No sé por qué me lo contó. Es decir, yo le dije que la descubrí y, ¿sabes? Que alguien me contó que se acostó con ella. Ella lo admitió y luego me dijo la verdad sobre un montón de otras mentiras. Entonces, unas semanas después, te enteras que está embarazada. Sí, ¿sabes? Me dijo que planeó a mi beca y está embarazada de nuevo. Y luego pasan seis meses, embarazada de un niño. Tres semanas más tarde, dice que lleva tres semanas de embarazo. Y yo digo, ¿cómo puedes llevar tres semanas? Ella dice, en los últimos cuatro meses de embarazo, perdí al niño y no te lo conté. Me envía un mensaje diciendo, en el hospital, nuestro hijo no tiene latido. Te escribo luego. No le importó. No llamó. Nada. ¿Te envió ese mensaje? Me envió ese mensaje. Nuestro hijo no tiene latido. Me dijo eso. Y ni siquiera estaba embarazada entonces. Solo mentía sobre eso. Ella fingió el embarazo. Sí. Te dijo que estaba embarazada y no lo estaba. No perdiste un hijo, ¿verdad? Me dolió. Me sentía, creía haber perdido, pero luego me contó. Bien, pero luego te enteraste que todo eso era inventado. Sí. ¿Está embarazada ahora? Dice que lo está. No le creo. Me dijo que está embarazada de seis meses ahora y me dijo que el otro tipo se hizo un test de ADN y dice que es mío. Pero me dicen que no puedes hacer un test de ADN hasta que el bebé nazca, a menos que haya algo mal con el bebé, que no era este el caso. Ella dice que hizo el examen con este tipo. Nunca me mostró ningún informe. Nada como eso. ¿Y está embarazada ahora? Dice que lo está, sí. Bien. Tiene seis meses. Tiene seis meses. Sí. Debe estar notándose, ¿no? Yo no he visto nada, ¿no? ¿No has visto? ¿Luce normal? No he visto nada. Sí, luce normal para mí. No vi papeles diciendo que está embarazada. No vi papeles del examen de ADN. ¿Y por qué estás aquí hoy? Quiero saber si Becca es mía. Si es mía, porque... Tu hija. Mi hija, sí. Ahora tienes dudas. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Debes pensarlo mucho? Sé qué edad tiene. ¿Qué edad tiene? Nació en noviembre del 2007. Bien. Entonces tiene un año y medio. Ni siquiera la conozco e hice esa cuenta así de rápido. Sí. ¿Cómo es que eres el padre? Me hace preguntarme sobre ti. ¿No sabes qué edad tiene tu hija? Eso es porque cada mes, ¿sabes? Yo sabía qué edad tenía y podía tenerla conmigo. Y no la he visto últimamente. Entonces no he pensado en mantenerme al tanto. Eso es todo. Creo que eso es algo raro. Y ahora cuestionas si eres o no el padre de tu pequeña. Solo quiero asegurarme para poder obtener custodia total de mi hija. Quiero cuidar de ella. ¿Qué sucede si no eres el padre? Si ella me lo permite, tomaré custodia total, ¿sabes? ¿Aún querrías custodia total? Quiero custodia total. Amo a mi hija. La semana pasada me tatué su nombre en el brazo. Te tatuaste su nombre en el brazo. Mi pregunta es, ¿por qué, si las cosas están mal, ¿por qué te quedas con ella? Bien, el primer mes cuando quedó embarazada, yo estaba intentando ver si iba a funcionar o si no funcionaría. Quedó embarazada y quise hacer lo correcto. Le dije, ya sabes, nos casaremos. Y ella me dice, no, no quiero hacer eso. Y yo dije, pues me quedaré contigo. Quiero que funcione. Bien, nuevamente no entiendo. Si ella intenta atraparte en una relación... Yo no lo sabía en ese momento. Oh, ella lo admitió tiempo después. Mucho después de que naciera Beca. Mucho después. No lo supe hasta mucho después. Pero, si ella quería que te quedes en la relación y le pediste que se case contigo, ¿por qué solo no se casó? No tengo idea. Ella un minuto quiere estar contigo, al siguiente ya no. Ella es muy rara. ¿La amas? ¿Tú la amas? No, ya no la amo, no. ¿Te sentarás ahí y me dirás que amas a nuestra hija? ¿Qué básicamente la niegas porque quieres un test de paternidad? Sabes que nunca te engañé. Tú me dijiste que lo hiciste. ¡Nunca te he engañado! Te hicieron un examen de polígrafo. ¿Fingiste embarazos para retener a Dennis? ¿Qué crees que dicen los resultados? Ah, ah, miente. ¿Crees que ella te ama? Creo que lo hace, sí. ¿Es buena madre con tu hija? La mayor parte del tiempo. ¿Qué? Nunca está ahí para ella. ¿Nunca está ahí para ella? Sí. Ella trabaja turnos dobles porque lo elige. No tiene necesidad. Y ni siquiera la ve por un día entero. Luego se va al bar toda la noche. Casi todas las noches, me dice, ¿sabes? Porque allí es donde trabajaba. Ni siquiera cuesta beca. Cuando la tengo yo, desde el momento en que despierta, todo el tiempo, todos los días, me siento en el piso con ella desde que despierta. Y ni siquiera tomo una ducha hasta que ella duerme la siesta. Sabes, paso cada momento que puedo con ella. Porque la amo. Entonces dirías que eres un buen padre, ¿cierto? Sí. Le he dado todo. ¿Qué tan seguido puedes ver a tu hija? Hasta hace dos semanas. Era todas las semanas. Cuatro días a la semana, todas las semanas. Ella se entera que hablo con una chica, ¿sabes? Hace un par de semanas hablé con una chica. Porque quiero ser feliz. Ella dijo, si vuelves a hablar con una chica, nunca más verás a beca. Te pondré la manutención, te quitarán el auto y... ¿y todo lo demás? Con lo emotivo que te pusiste recién sobre la manera en que cuidas a tu hija, debes extrañarla enormemente. Todo el día. Y ella dijo, mantendré a tu bebé lejos de ti porque sales con otras mujeres. Entonces, ¿se supone que nunca puedes estar con alguien más? No, porque ella quiere estar conmigo. Y tienes dudas en serio porque te enteraste de que en la relación ella había mentido, se acostó con otros hombres y ahora crees que quizá tu hija no sea tuya. Estoy seguro de que lo es, pero quiero asegurarme. Quieres asegurarte. Y solo quiero asegurarme. ¿Crees que está embarazada ahora? No lo sé. ¿Pero crees que lo está? No lo creo. ¿Por qué mentiría sobre estar embarazada? Es decir, es una mentira muy seria. Ella... No sabes lo mentirosa que es. Entiendo, Dennis, que tú crees que es mentirosa. Pero... Todas esas veces de quizá embarazada, quizá no, mintiendo, engañando, durmiendo, cinco veces dijo estar embarazada. ¿Por qué seguirías durmiendo con ella una y otra y otra vez más? ¡Sí! Bien, déjame explicarte. La primera vez que se embarazó tuvo un aborto y yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso hizo las cosas más... La segunda vez tuvieron un bebé. No. La segunda vez que dijo estar embarazada fue una semana más tarde cuando yo le estaba diciendo no creo que esto funcione. Me dice que está embarazada y le digo bien, bueno, me quedaré, lo resolveremos. Luego, unas semanas después de eso, dice que lo perdió. Entonces, quiero quedarme con ella, consolándola, asegurarme de que esté bien. ¿Tuviste ahí algún reporte médico o algo? No, nunca. Nada. Y la tercera vez fue solo un mes después. La estaba consolando y eso. Y un mes después está embarazada de beca. Y dije, bien, vamos a hacer esto bien. Esta vez te lo quedarás de verdad. Y ella me dijo, me lo quedaré. Sé que siempre has querido un bebé, ¿sabes? Y se la quedó. Ella estaba en la casa de su madre, yo en la casa de la mía. Y ya sabes, intentamos hacer que funcione y funcionaba. Y fui a escuchar el latido de mi bebé. Fui al hospital con ella todas las veces y eso. Compramos el departamento. Luego ya viene a casa un día y me dice, planifiqué a beca para que no me dejes, porque ahora tengo todo aquí conmigo. Y estoy embarazada de un niño. Le dije, se terminó, ya no me quedaré contigo si así son las cosas. Y le dije, si así es como eres, no estaré contigo, pero te mantendré, ¿sabes? Mantendré a los niños, haré todo lo que haga falta. Y luego ella me envía ese mensaje. Y luego ella te envió el mensaje diciendo, estoy en el hospital, nuestro niño ya no tiene latido. Y por los últimos cuatro meses mintió al respecto. Tuvimos sexo, sin protección. Cuando ella dijo estar embarazada, y yo creí que lo estaba, ¿sabes? No puede quedarse embarazada si ya lo está. Entonces va y se acuesta con el otro hombre. Tiene sentido, ¿sabes? Supongo. Pero ya sabes, luego me envía eso, y luego, una semana después... Ese es un buen anticonceptivo, ya está embarazada. Te hiciste un examen de ADN antes del programa sobre tu hija. Sí, lo hice. Y ella tomó un examen de polígrafo sobre sus mentiras acerca de todas estas cosas. Te hicieron un examen de polígrafo. ¿Fingiste embarazos para retener a Dennis? ¿Qué crees que dicen los resultados? ¿Que mintió? Tu actitud como madre es despreciable. ¿Cómo actúas? Estás aquí para hablar con Kendall, confrontarla, traigámosla. ¿Vas a sentarte ahí y decirme que amas a nuestra hija? ¿A quién básicamente niegas porque quieres un test de paternidad? Sabes que nunca te engañé. Tú me dijiste que lo hiciste. Nunca te he engañado. Tú me dijiste que sí, todos lo dijeron. Eso es mentira. Amo a mi hija. Paso cada minuto del día con ella. ¿De veras? ¿Todos los minutos, todos los días? Sí. ¿De veras? ¿Y cuándo trabajas? Tengo trabajo. Dime los horarios. 9 a 5. Está en mi casa más de lo que está en la tuya. Ya no. Especialmente ahora. Sí, ya no. ¿Por qué niegas a nuestra hija hermosa? Ni siquiera sabes cuántos años tiene. ¿Cumpió 17 meses ayer? ¿Por qué crees que estoy aquí? Porque quiero custodia total. No la obtendrás nunca. Quiero ver a mi hija. Buena suerte. No me dejas verla porque me deseas. Solo porque no estaré contigo porque hablé con otra chica. Por eso la mantienes lejos de mí. Te dije eso. Porque quiero que firmes. Solo porque estoy con otra chica. ¡Tú me engañaste! No, no lo hice porque no estábamos juntos desde fines de julio. Vivíamos juntos. Teníamos sexo. Hablábamos. Dormíamos en la misma habitación con la bebé. Sí, lo recuerdo bien. Lo recuerdo bien. Soy hombre y tengo mis necesidades, por supuesto. ¿Cómo carajos? Puedes pensar que yo voy a decirte, sí, aquí tienes. Puedes verla luego de lo que acabas de decir. Dije que no creo que sea mía porque no confío en ti. Muchas gracias. Me engañaste. Acabas de negarla, Dennis. Haz las cuentas. Negarla es decir que no la quiero. Y nunca dije eso. Y quizás quieras hacer las cuentas porque quedé embarazada dos meses después de comenzar. Porque dijiste que era mejor sin condón. Nunca tomé anticonceptivos. Tomabas anticonceptivos. Nunca tomé hasta después de tener a Becca. Podría decirte cuál anticonceptivo, pero no lo haré. Sabes, primero te veo llorando y pareces un buen tipo. Y luego como que te das cuenta. Ambos están locos. Es decir, ¿cómo lograron quedarse juntos todo este tiempo? Ella estaba embarazada y yo quería ser lo correcto. Pero no estuvo embarazada por un año y medio. Está embarazada tan seguido que sí. ¿Sabes cuántas veces? Desde que la conocí está embarazada. Desde que la conocí está embarazada. Aún me gusta tu idea de si está embarazada no puede quedar embarazada. Ah, cierto. Quedé embarazada yo sola. ¿No dijiste que...? ¿Estás embarazada ahora? No. ¿No? No estás embarazada ahora. ¿Mentiste? Tuve un aborto hace dos semanas. No lo hiciste. Sí lo hice. Tú... ¿Por qué querría tener un hijo contigo cuando no quieres estar conmigo? Eso es todo lo que... Explícame por qué querría tener un hijo con alguien que no quiere estar conmigo. Supongo que no querrías. No voy a mentir. Tenemos un hijo. Planifiqué a beca y... Ahí lo tiene. ¿Por qué yo no voy a negarlo? ¿Cuántos meses de embarazo tenías? Ah, cuatro. ¿Tenías cuatro meses de embarazo y abortaste al bebé? Sí. ¿A los cuatro meses? Sí. Es legal hasta los seis meses en Michigan. ¿Y por qué... por qué tomaste esa decisión? Porque luego de intentar resolver las cosas con él y... Solo intentar ser una familia juntos, no funcionó. Y no quería traer otro niño al mundo que... Con el que hiciéramos esto de nuevo. Porque nos pelearíamos y discutiríamos. ¿Te hiciste el ADN en ese bebé cuando estabas embarazada, el que me dijiste? Sí, lo hice. ¿Y los papeles? En mi casa. ¿No estamos juntos? Bien, espera un segundo. Él... él es el padre de tu hija, ¿cierto? Sí. Y te embarazas de nuevo y tienes cuatro meses de embarazo y ni siquiera le consultaste con esta decisión que tomaste. Él le mandé un mensaje. No me dijo que lo hizo. ¿Le consultaste? Yo no sabía hasta ahora mismo. Le dije que estaba embarazada y dije, ¿qué quieres que haga? Es tu cuerpo, tú decídelo. No, no dije eso. Exacto lo que dijiste y fue por mensaje. Dijiste, voy a tener un aborto. Dije, no, ten el bebé. No puedo detenerte. Pero quiero que tengas el bebé. Nosotros, ¿sabes? ¿Por qué? Aparte del hecho de que va contra tus creencias, ¿por qué? Por eso, porque va contra mis creencias. ¿Por qué sigues quedando embarazada? Solo porque nos acostamos. Sé cómo se embaraza la gente. Pero quiero saber cómo puedes tomarlo tan, ¿sabes? Te muestras tan tranquila al terminar la vida de un bebé. Y, ¿sabes? Esa es una decisión personal para todos. Pero creo que debería tener más impacto en ti de lo que demuestras. ¡Sí! ¿Mentiste acerca de perder el niño? No, sí lo perdí. Entonces dices que estabas embarazada. Lo perdí antes y estuvo mal de mi parte. Debería haberle dicho a él en cuanto me enteré. Y no lo hice. Y eso es. Acepto la responsabilidad por eso. Fingió estar embarazada por cuatro meses. No, no cuatro meses. Luego de perderlo, me contó. ¿Estabas embarazada? Sí, porque nos acostamos a fines de febrero. ¿Fingiste alguno de esos embarazos? Todas las veces estabas embarazada. No fingiste ninguno de ellos. ¿Le dijiste que no puede ver a su hija si comienza a salir con alguien más? ¿Y por qué harías eso? Esperaba que me cediera la custodia. ¿Por qué? Bien. Me lo preguntaste. Seré honesta contigo, por supuesto. No, lo entiendo. Pero ¿por qué te cedería la custodia en un principio? Dice que ama a su hija. Demuestra emoción por su hija. ¿Por qué? ¿Por qué te cedería la custodia? ¿Por qué querrías que te ceda la custodia? Dices, quiero custodia total. Es decir, manutención. Ya no quiero manutención si es que él firma. Solo quiero... No voy a cederla. Solo, simplemente, no lo quiero a él en su vida. Quiero que avance y... ¿Por qué? Quiere herirme. Eso es todo. Siempre lo hace. ¿Por qué no querrías que él... Sí, es el padre de tu hija. ¿Por qué no lo querrías en la vida de tu hija? Porque no me gusta la manera en que se comporta él con ella. A él no le gusta cómo te comportas tú. Me dijo que es porque no soporta estar cerca de mí cuando la deja en casa y la va a buscar porque le gustó tanto. Por eso no quiere. Sí, eso es. ¿Le dijiste a mis productores que el perro se comió el test? No hice eso. ¿Qué crees que dicen los resultados? Ajá. Miente. ¿Que mintió? Es su hija de quien estamos hablando. Es alguien que ustedes trajeron al mundo y actúan de esta manera entre ustedes, aunque les guste... Si realmente están enojados con el otro y quizás no les gusta el otro, pero realmente necesitan mirarse y ver cómo están actuando. Esta es su hermosa hija. ¿Así se tratan entre ustedes? ¿Ven la manera en la que están actuando? Ambos. Ambos deberían estar avergonzados. ¡Sí! ¿Sabes? Sigues diciendo lo mala que es, pero continúas acostándote con ella, continuaste haciéndolo. ¿Y porque eras un buen hombre? No, lo hacías porque querías tener sexo con ella. Por eso continuabas haciéndolo. ¡Sí! Y tú dices, este es el padre, pero no lo quiero en su vida, porque no lo quiero. No lo quiero en la vida de mi hija. Es decir, no está haciéndote nada terrible. No te golpea. No... No te dejó. Quiere continuar con su vida. Y porque quiere continuar con su vida, no le permites ver a su hija. ¿Qué clase de razonamiento es ese? ¿Sabes a quién lastimas? Lastimas a tu hija. Sí, lo lastimas a él, pero también la lastimas a ella. Lo digo en serio, no intento ser malo contigo, pero ¿por qué actúas como un adolescente de 15 años? Es que no creo que él sería un buen modelo a seguir. Pero eso no es tu decisión. Tú tomaste la decisión de tener un bebé con él. Quizás esa es la decisión que deberías haber tomado antes de tener el bebé. Para mí suena que quizás mantengas lejos a tu hija porque aún lo amas y aún quieres estar con él. No digo que no lo amo, pero es que... Bien, ¿lo amas? Sí, siempre lo amaré. Eso es lo que estoy diciendo. Aparta toda tu mezquindad y piensa en tu hija. Es decir, es lo que tienes que hacer como madre, que es mejor para mi hijo. Dices que estabas embarazada y dices que tuviste un aborto hace unas semanas y... ¿Él es el padre o no lo sabes o...? Solo me acosté... Lo que sucedió fue que me acosté con una semana después de acostarme con Dennis. Entonces, no estaba segura de quién era el padre. Pero Dennis y yo... Pero podría haber sido el padre. ¿Quién? ¿El tipo dices? Sí, entonces él no estaba... Bien, esta es mi pregunta. Si él podría haber sido el padre, ¿por qué no le permitiste la oportunidad de averiguar si el bebé era suyo? Hice el test. ¿Lo hiciste con el bebé? Sí. Resultó negativo con él y la otra persona con la que había estado era Dennis. Entonces asumí... Entiendo eso. Si él era el padre, ¿habrías tenido al bebé? Si lo era el otro tipo, no. Entonces no tenías intención de tener ningún bebé, sin importar quién era el padre. Cuando... Cuando me enteré del embarazo y le conté, hablamos de eso, intentamos solucionar las cosas. Y yo le dije, bien, ¿sabes qué? Lo intentaremos, tendremos otro bebé. Y luego cuando se arruinó todo otra vez, ahí fue que tomé la decisión. Me hice el test porque él me pidió que lo hiciera. Me lo hice cuando estábamos juntos. ¿Le pediste que se hiciera un test? Y lo pagué de mi propio bolsillo. De otra forma no... Dijiste que no creías que se había hecho el test y no lo sabes. Es que no creo que se lo haya hecho. Tengo una pregunta, de hecho. ¿Puedo...? Puedes preguntar lo que quieras. ¿Te hiciste una amniototis con ese bebé? No. Me dicen que la única forma de obtener ADN... Se llama amniocentesis. ¿Te lo hiciste? Sí. Bien, entonces. ¿Por qué lo hiciste? Porque esa es la manera en que lo hacen. Te ponen una aguja de este largo en el estómago para sacar... Sé que así lo hacen. Y solo lo hacen si algo está mal con el bebé. Sí, lo sé. ¿A dónde fuiste? ¿Al mercado negro o algo así? Claro, sí, por supuesto. Te dan esos testes en el mercado negro. No lo harán a menos que haya algo mal con el bebé. Eso no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué poner en peligro a un bebé? Es un procedimiento muy, muy serio. ¿Sólo para determinar quién es el padre? Él lo quería. No te lo harían. Solo intentaba hacerlo feliz. ¿Intentabas hacerlo feliz y pones a tu bebé en riesgo? Consideré los riesgos y me dijeron que... ¿Por qué si no tenías intención de tener el bebé? ¿Por qué siquiera hacer el test? Estaba dispuesta a tenerlo hasta que nos separamos de nuevo luego de la última vez. ¿Qué crees que dicen los resultados? ¿Que mintió? ¡Sí! ¡Tu actitud como madre es despreciable! ¿Admites que quedaste embarazada para retenerlo? Sí, con beca sí. Lo hice. Necesitabas un embarazo y tener un bebé para atraparlo. Solo intento ser perfectamente claro. No, sí, sí. No voy a negarlo porque sé que lo hice. Es decir... Ay, no lo diré, pero lo sé. Creo que si solo decías, oye, ¿quieres tener sexo? Se habría quedado. ¡Sí! ¿Aún quieres estar con él? Ah... ¿Querrías intentar arreglar las cosas con él? Sí, es decir, no voy a... ¿Por qué mentir? Solo te pregunto. No miente. Bien, te dieron un examen de polígrafo. Y te preguntaron, ¿Fingiste embarazos para retener a Dennis? ¿Estuviste embarazada el último año? ¿Te hiciste un test de ADN cuando tenías cuatro meses de embarazo? ¿Qué creen que dicen los resultados? Es una mentirosa. ¿Que mintió? Sí, sí. Que mintió. Pues se equivocan. Solo porque se rehusó a responder las preguntas. Te diré por qué. Bien, sí. Dime por qué. Porque me mintieron. Te mintieron. Me dijeron que la razón por la que yo venía aquí primero era por él para resolver nuestros problemas. La segunda para determinar la paternidad de Becca y que no lo haya engañado. Por eso es que vine aquí. No me di cuenta de que en realidad... Sí, necesitábamos llevarnos bien para nuestra hija. ¿No sería justo saber si fingiste algún embarazo? ¿No sería justo saber si estuviste embarazada hace poco? ¿Y no sería justo hacerle saber si de hecho le hiciste un test de ADN al bebé? ¿No sería justo responder esas preguntas? Ah, en privado, sí. Como dije, yo no sabía eso. Que era eso lo que discutiríamos. Esos son los problemas que tienen. Pero nadie me dijo eso. Y no sabía que teníamos esos problemas. Yo no... No sentiste la necesidad de probar que no mentías. Entonces asumiré, por naturaleza, que fingiste esos embarazos. Que no estuviste embarazada el año pasado y que no hubo ningún test de ADN. Bien. Eso es lo que creo. No tienes ningún informe médico de que estuviste embarazada, ¿no? Si voy a casa. Si vas a casa. Te lo pedimos y nos lo trajiste, ¿verdad? Ah, me pidieron el test de ADN. Eso es todo. ¿Y lo trajiste? No, porque les dije que no iba a hablar de eso. Porque... Hola. ¿Le dijiste a mis productores que el perro se comió el test? No hice eso. ¿De veras? No hice eso. No, le dijiste a mi productor que el perro se comió el resultado de ADN. No, no lo hice. ¿No lo hiciste? ¿Tomarías un polígrafo para probar eso? ¡Bien! 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 ¿No? No tengo nada que probarle a nadie. No tomarás el examen. Bien, voy a asumir que sí le dijiste eso al productor. Pero sí respondiste algunas preguntas. Luego del nacimiento de tu hija, ¿te embarazaste a propósito? No. ¿Mantienes a tu hija lejos de Dennis porque él no está contigo? No. Pero ya admitiste que sí. Acabas de decirlo. ¿Qué? Espera. Lo sé, cuando comienzas a mentir es difícil acordarte de todo. Acabas de decir que mantienes a tu hija lejos de él porque comenzó a salir con otra chica. Y nunca he salido con nadie desde que rompimos por esa razón. Tuviste una novia. No la tuve. Con quien dormiste. Dijiste hace 10 minutos, sí, que la mantienes lejos de él porque quiere ver a otras chicas. No, yo... Bien. No, eso es lo que dijiste. Yo podría tomar un polígrafo. Además de esa vez, ¿engañaste a Dennis durante la relación? Eso no es lo que me preguntaron. ¿Qué es lo que te preguntaron? Me preguntaron si además de este tipo con el que... había engañado a Dennis. Y dije que no. ¿Acaso te importan los resultados? No. No importan. Eres... eres una mentirosa. ¡Sí! No necesitas resultados cuando estableces en vivo que eres mentirosa. ¿Dije que lo había engañado? No, quiero saberlo. Porque si es así, entonces está mal. Bien, quiero saber si le dijiste a mi productor que tu perro se comió el test. No hice eso. ¿Quieres respuestas? Yo también. ¿Estuviste embarazada el último año? Sí. Estuviste. Sí. ¿Por qué no respondiste el examen de polígrafo? Porque... Vienes aquí y hablas de esas cosas, pero hablaste sobre el examen de ADN. Me dijeron que no íbamos a hablar de ese tema. Pero sí hablamos de eso. Tus productores mintieron. No mintieron. Tú les metiste. No. Tú eres quien nadie te forzó a venir aquí ahora mismo y hablar de si estuviste embarazada. Nadie. Podrías haber dicho, no, no quiero hablar de eso. Hablaste de eso. Hablaste de eso con él. Has estado hablando de eso libremente. ¿Por qué tienes un problema con eso? ¿Qué? ¿Te engañamos para que hables de eso? No. Entonces, demonios, ¿no podías responder la maldita pregunta y me exiges respuestas a mí? Lo único que importa aquí es esa pequeña niña y yo tengo a los dos idiotas que la crían en mi escenario. ¡Sí! Sabes, miro este resultado y no sé si es bueno o malo para ti. Sabes, miro este resultado y no sé si es bueno o malo para ti. Eres el padre. ¿Qué? No, no, no. Eso es increíble. Está bien. ¿Quieres echarme del escenario? Está bien, pero iré a buscar a mi hija. ¿Sabes qué? ¿Qué? No. Espera. Un acto de violencia. Un acto de violencia. Quiero ver a mi hija. Llévame con mi hija. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tu comportamiento como madre es despreciable. ¿Y tú eres un... La manera en que... Quizá lo soy. ¿Dónde está mi hija? Pero, ¿sabes qué? No ando abofeteando a mi esposa. No trato al padre de mi... No, no lo hago. Tráeme a mi hija. Esto es... Te la traeremos. Puedes irte. Pero, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo allí y cómo te estás comportando. Cuando tu hija crezca algún día, se avergonzará de que actúes de esta manera. La manera en que mientes. La manera en que no valoras la vida humana. Es... Es tan... Oh, es una broma decirle... Decirle a alguien que es padre. Seguro. Es broma. Es gracioso. Tú eres un bebé y no estás embarazada. Es... Es muy gracioso. No, en... ¿Cómo... ¿Cómo te convertiste en esto? En serio, ¿qué te sucedió en la vida? No creo ser de esa manera. La manera en que actúas, que mientes. La manera en que... Tan... Mezquina. ¿Traes niños al mundo con hombres que no soportas? ¿Por qué? ¿Cuándo despertarás y te darás cuenta de lo que haces? ¿Qué es lo que hago? En serio, dime qué es lo que hago. Además de mentir siempre... No lo hago. Sí, sí. Mentiste en mi escenario. No creo haberlo hecho. No, lo hiciste. Bien, sí, mentí. Y creo que estás mintiendo. Oye, creo que le mientes a Dennis. Y escúchalo, entiendo. Quizás estás herida, quizás quieres regresar con él, pero estás jugando un juego peligroso. Juegas a algo peligroso. No quiero que te vayas de aquí corriendo y enojada y continúes por este camino que llevas. Eso no será sano para ti. No será algo sano para Dennis. No será algo sano para tu hija. En serio debes comenzar a actuar como adulta. No intento ser malo contigo. Te digo la verdad. Tu hija necesita a alguien estable en su vida. Soy muy estable con mi hija. No digas que no. Escucha, escucha. Te daré ese beneficio. Quizás lo eres. No vivo contigo para ver cómo actúas, pero veo cómo actúas en el escenario y veo cómo actúas con el padre de esa niña. Y eso no es estable. Necesitas comenzar a ser honesta contigo misma y comenzar a ser honesta con el padre de esa bebé. ¿Crees que Dennis ama a tu hija? Creo que lo hacía. ¿Por qué de repente dejaría de hacerlo? Creo que la amaba cuando la tuvimos y desde entonces, con el tiempo, simplemente la ve como algo a lo que él debe cuidar. Suena que está herido porque no lo dejas ver a la bebé. Admitiste eso en el escenario. Dijiste eso. Dije que le pregunté que si iba a salir con alguien más, no podía verla porque quería que me firme la custodia total. Por eso, es la única razón por la que lo dije. Escucha, ningún hombre, ¿por qué alguien querría que él se da la custodia? Si es su hija y la ama, no va a firmar la custodia total. Entonces, ¿por qué él me acusaría de engañarlo cuando no he sido más que fiel a él? Y luego dice que no es su hija. Quizás el hombre está mal. Pero eso me lastimó mucho. ¿Te das cuenta de todo lo que he hecho por él? Cuando vivíamos juntos y cuando no, me aseguré de que tuviera ropa limpia, le lavaba, me aseguré de que cuando llegara a casa estuviera lista la cena, me aseguré de que llegara a tiempo al trabajo, me aseguré de que se duchara y lavara sus dientes, me aseguré de que el apartamento esté limpio y cuide de nuestra hija también. Pero sí, fui una mentirosa, fui odiosa y mala, olvidé que es un santo, no ha hecho nada mal. Nunca cuando estuve embarazada me llamó gorda. Esos pantalones no te quedan bien, necesitas comprarte ropa. Bien, eso es exactamente lo que dije en el escenario durante la última hora. ¿Por qué quedarte con él? ¿Por qué seguir teniendo bebés? Porque lo amo. Que te llama gorda y todo lo demás y te acusa de mentirle y engañarlo. Dices que lo amas, pero ¿qué amas si él te trata de esa forma? Yo solo lo amo. Lo abofeteaste cuando leí los resultados. ¿Es porque no querías que fuera el padre? ¿Por qué lo golpeaste? Por siquiera dudarlo. Estaba enojada y estaba un poco... Quizás... Solo quería descargar mi furia con él. Quizás él les quita su furia así porque le dijiste que te acostaste con ese tipo. No estábamos juntos. Me dijo que podía hacer lo que quiera. Bien. Es hora de que la gente se diga, obviamente tú aún tienes sentimientos profundos por él, él tiene sentimientos profundos por ti. Es bastante obvio. Están jugando un juego entre ustedes. Yo iba a ser buena y ver si él quería ver a Becca. Yo iba a... Iba a decirle luego del programa si quieres verla puedes hacerlo y ahora ni siquiera sé si debería. ¿Por qué? Porque él cree que es un juego, creo que es gracioso. Pero ambos lo juegan. Ambos están jugándolo y ambos necesitan dejar de jugar. Eso es todo. ¿Por qué no actúan como adultos y lo dejas... Sales ahí y dices, ven a ver a nuestra hija. Sal allá afuera y dile que venga a ver a su hija. Si quieres ver a Becca, puedes hacerlo. Quiero verla, sí. ¿Quieres verla ahora? Espera un segundo. Tu mamá está aquí. Traigamos a tu madre. Oh, Dios. Siento haberte golpeado. ¿Y? ¿Qué? ¿Otra vez? Kendall, la única razón por la que te traje al programa es porque nos mientes siempre. Me lastimas. Lastimas a la abuela. Amo a esa pequeña. Y Dennis también la ama. No estamos negando que sea de él. La única razón por la que lo hicimos, la única razón, es para obtener custodia compartida. Porque queremos que tú estés en su vida, incluso si la obtenemos. No la tendrás. Bien, veremos eso, pero... No la tendrás. Sé que Dennis tiene defectos. Tú también tienes. He trabajado en intentar que ustedes estén juntos, y lo sabes. Ella dijo que nunca quiso niños. ¿Sabías eso? No quería. No quería niños. ¿No hemos avanzado ya del ella dijo, él dijo? Sí. Necesitas avanzar. Espera un segundo. Espera. Al menos tuvo la fuerza de salir aquí afuera y decirte, ¿quieres ver a tu hija? Sí. Ahora necesitas ser mejor que eso sobre lo que ella dijo hace un año y medio o lo que fuera. Debe ser mejor que eso ahora. Sí, claro. Aún no me permite ver a mi hija. Oye, es obvio que ella aún te ama. Quiere estar contigo. Pero si dices que eso no será, entonces no será. Pero si tú no quieres estar con ella, no hay razón para abrir viejas heridas. Ya no quieres arreglar las cosas. Bien, entonces, lo que sea que ella hizo mal, déjalo ir. Sé que duele y es una situación lamentable. Pero, ¿eres la abuela aquí? Sí, me lastima a mí más que a nadie. Sí, pero ¿sabes qué? Pero ella ni siquiera me habla. Pero ¿sabes qué? Esto es así. Él también tiene la culpa. Entiendo eso. Ambos tienen la culpa. Pero él viene y me habla sobre eso. Es tu hijo. Entiendo eso. Ella no es tu hija. Solía venir a mí cuando vivía conmigo por dos años. Ella siempre venía a mí y me llamaba mamá. Por favor, por favor, dime que eres lo suficientemente madura para saber que cuando las parejas rompen, ella ya no será tan cercana contigo. Bien, entiendo eso. Pero aún me llamaba mamá hace dos meses. Bien, está enojada. Eso me hizo pensar que aún era madura para hablarme. Está enamorada de tu hijo y él no quiere estar con ella. Bien, lo sé, pero ¿cómo puedes estar enamorada de alguien y venir y tratarlo de esa manera? Oh, Dios. ¿Vienes aquí a pedirle que ceda su paternidad solo para no verlo? ¿Por qué no cede ella la paternidad y lo deja tener la custodia? Es lo mismo. Realmente creí que traerte aquí sería algo bueno, que serías la voz de la razón, que agregarías una guía madura a la situación, pero obviamente no es el caso. Así que puedes irte tras bambalinas. ¡Sí! Sé respetuoso. Sé amable con la madre de tu hija. Y tú haz lo mismo por él. Vamos. ¡Sí! Cada vez que vean a su hija ahora, piensen en lo que es mejor para ella y no en sus sentimientos. ¿Entienden? Sí. Sí. Vayan con su hija. ¡Becca! ¡Hola, cariño! ¡Ven aquí! ¡Hola! Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. ¡Es papi! ¡Becca! ¡Di hola, papi! ¿Dónde está papi? ¡Di hola, papi! ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? No estoy la papi. ¿Dónde está tu nariz? ¿No te gustan las cámaras? Sí, lo sé. ¿Dónde está papi? Oh, beca. ¿Qué? No estoy la papi. No estoy la papi. No estoy la papi. Gracias.